Ronda Rousey y Shayna Baszler han empezado a hacer una alianza camino a sus nuevos objetivos aquí en Sport te contaremos todos los detalles, así que te invito a que te quedes hasta el final ya antes de iniciar, regalanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Amigos, la noche azul, SmackDown, está cerquísima y picante y esta noche veremos a una Ronda Rousey totalmente endiosada puesto que recordemos de que ha tenido un descanso ya que no estuvo participando en Crown Jewel pero nos dimos cuenta de que ahora Shayna Baszler, su mejor amiga en la WWE, es ahora parte de su equipo obviamente no es que hagan equipo, pero las hemos visto muy juntas y recordemos de que la última aparición que vimos en Ronda Rousey en un pay per view fue cuando denció nada más y nada menos que a Liv Morgan para ser campeona femenina de SmackDown en un combate que valía absolutamente todas las extremas la motivación la llevó a ser la nueva campeona ahora, ahora en SmackDown hemos visto a una aliada muy grande para Ronda Rousey ¿Quién es? Shayna Baszler que definitivamente pues están comenzando ya a ejecutar cosas como por ejemplo lo que pasó la semana pasada cuando Shayna Baszler se enfrentaba a Natalya y Natalya en un combate muy particular creo que poco pudo hacer las movidas que tenía Shayna creo recuperando una mejor versión de ella y me alegro un poco quizás ver a una Shayna más concentrada más enfocada, más empapada en el tema ahora en la lucha libre y esto creo que ha beneficiado mucho, esta alianza con Ronda la ha beneficiado, la destruyó por completo tanto así que al parecer Natalya pues va a ser operada, está siendo operada ya pasando por un proceso de rehabilitación hasta el día de hoy vamos a ver qué pasa, pero ahora Ronda con Shayna pueden apuntar quizás otras cosas más o sea, si son un poquito más ambiciosas podrían apuntar juntas a los campeonatos en parejas femenino que actualmente lo tiene Damage Control, Eoskai y Dakota Kai o sea, creo que esta alianza puede ser muy beneficiosa para los futuros planes que tenga Ronda Rousey cuando tengan que defender su campeonato aunque Ronda Rousey solita se puede dar abasto, vamos a ser bien honestos pero quizás tener a su amiga le puede beneficiar, por qué no pensar de que la misma Shayna apunte a ser campeona de otro tipo de división si ella gusta, puede irse en NXT o buscar objetivos nuevos por algún momento pensamos de que iban a enfrentarse las dos, Ronda vs. Shayna, yo creí eso pero al parecer no, esta alianza está más que fuerte y más que poderosa, camino a objetivos claros ahora que se viene Survivor Series quizás tengamos novedades o quizás también ahora próximamente el próximo año con Royal Rumble así que vamos a prepararnos para esta noche de SmackDown que se pone más que especial coméntanos para ti que cosa crees que suceda con la alianza entre Ronda Rousey y Shayna Bessler por favor dejame tus comentarios allí y no olvides dejarnos tu like y suscribirte al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE ¡Gracias! ¡Gracias!